Hola, buen día a todos los que me ven y escuchan a través de este medio. Mi nombre es Sherlyn Quetzali Bernal Bernal. Soy alumna de la Escuela Telesecundaria número 0626, Ignacio Manuel Altamirano, la cual me hace sentir muy orgullosa. Esta escuela, mi escuela, se encuentra ubicada en la bonita comunidad de San Diego, en el municipio de Villa Guerrero. Por el cariño que siento hacia esta casa de estudios, considero que una forma de retribuir un poco de lo mucho que me ha dado mi escuela es dándoles a conocer el resultado de una investigación que realizamos en nuestro grupo, para ampliar el conocimiento acerca del personaje que le da el nombre a nuestra telesecundaria. Para iniciar, les digo que mi escuela se fundó en el año de 1999, con una matrícula inicial de 16 alumnos. El primer nombre que se le asignó fue Escuela de Nueva Creación. La maestra que consumó este logro fue la profesora María de los Ángeles Suárez Guzmán. También fue ella quien mandó la propuesta al gobierno del Estado de México para la designa definitiva del nombre que actualmente lleva. La escuela, hasta el momento, ha formado de manera integral a 21 generaciones, que, un número considerable de ellos, puede presumir que ha logrado formarse como profesionales. Como ya lo mencioné anteriormente, mi escuela lleva por nombre Ignacio Manuel Altamirano y, para ser sincera, el nombre de este personaje solo lo había escuchado en alguna de mis clases de historia, en donde leí que había sido un político revolucionario, que participó en la Revolución de Ayutla y en la Guerra de Reformas, durante el gobierno del gran Benito Juárez. Este contenido lo abordamos en la secuencia número 10, la cual lleva por título Educación, Artes y Cultura. La historia de México contiene aprendizajes que se abordan en el tercer grado de secundaria, por lo que correspondía a mi grupo realizar una investigación para profundizar acerca de los conocimientos que teníamos de Ignacio Manuel Altamirano, personaje histórico que se destacó en diferentes ámbitos de la vida en la sociedad mexicana, en la segunda mitad del siglo XIX. A continuación, voy a compartir con todos ustedes el resultado de esta investigación. Ignacio Momobono Serapio Altamirano Basilio nació en Tixla, Guerrero, México, en el año de 1834. Era originario de una familia de raza indígena. Su padre era el mandatario de la etnia en Los Chontales. En el año de 1848, el nombramiento por parte de su padre como alcalde de Tixla permitió al joven Ignacio Manuel Altamirano poder asistir a la escuela. Recibió cátedra en el Instituto Literario de Toluca. Cursó derecho en el Colegio de San Juan de Letrán. También perteneció a asociaciones académicas y literarias, como el Conservatario Dramático Mexicano. La Sociedad Nezahualcóyotl. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El Iseo Hidalgo y el Club Álvarez. Su maestro le influyó hasta el punto en el que el joven pronto diera muestras del doble amor que sentía. Por una parte, por sus raíces indígenas y por otra, por una cultura proveniente del Romanticismo Europeo. Ambas posiciones marcaron su vida como escritor. En 1867 consagró finalmente su vida en la pedagogía, la literatura y el servicio público. En este último ejerció distintas funciones como magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia Oficial Mayor y el Ministerio de Fomento y Consul en Barcelona, en 1889 y en París en 1890. El Correo de México fue una publicación donde se exponía y defendía el liderario romántico, tanto de Ignacio Manuel Altamirano como el de su maestro Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, fundadores de dicha publicación. En 1869 siguieron creando publicaciones como la revista El Renacimiento, que acabó siendo un punto de referencia de destacados literarios e intelectuales de la época con un fin común, renovar letras nacionales. En 1868 escribió Clemencia, considerada por los intelectuales como la primera obra moderna mexicana. Dicha novela junto a Julia 1870 y La Navidad en las Montañas 1871 se consideraban básicas para la narrativa mexicana. En ellas expresaba la situación que vivía su país, el militarismo, la deficiente enseñanza y las desigualdades sociales. El Zarco, publicado en 1901, es su obra más importante, rica en matices expresivas, giros idiomáticos y descripciones del paisaje, donde narra las aventuras de un bandido. Retiró constantemente la necesidad de dejar de lado las bases románticas que los europeos habían trasladado a México y crear ellos mismos su propia literatura. Una literatura distinta con una temática autóctona, una novela nacional donde figura el inicio y la historia de México. Ignacio Manuel Altamirano falleció en Sanremo, Italia, en 1893, con tan solo 59 años de edad. Al centenario de su muerte, las cenizas fueron depositadas en la retonda de los hombres ilustres. Como homenaje a su vida literaria, se creó la medalla Ignacio Manuel Altamirano, la cual es un reconocimiento a los 30 años de labor docente que reciben actualmente los maestros. Toda esta información que se les compartió hasta este momento es resultado de la investigación que en mi grupo realizamos. Consultamos fuentes que se encuentran dentro de la biblioteca de nuestra escuela, como es el caso del libro titulado Milenios de México, del autor Humberto Musaccio. También revisamos varios sitios de internet y solicitamos información a los maestros que trabajaban en la escuela. Una vez recopilada, analizada y seleccionada la información, pasamos a la construcción de algunos instrumentos de difusión, como infografías y folletos informativos, para lo cual echamos mano de lo aprendido en nuestras sesiones de tecnología, pues estos instrumentos los realizamos en Canva, una aplicación de edición gratuita, que se puede usar en computadora o en un celular. Posteriormente repartimos las infografías y los folletos a los alumnos de nuestra escuela, pues consideramos que esta información es de gran importancia para los que pertenecen a esta institución educativa. Sin duda alguna, el nombre que lleva a mi escuela me llena de ejemplo y de inspiración, ya que después de conocerlo más a fondo, lo he podido comparar con algunos otros personajes importantes en la vida de la historia de México, como el caso del gran Benito Juárez. Ambos demostraron que a pesar de todos los obstáculos que se les presentaron de ese niño, pudieron salir adelante, estudiar una carrera y ser valoradas no solo en su país de origen, sino en todo el mundo. Así como ellos, yo quiero salir adelante, estudiar, prepararme y lograr dar a mis padres la satisfacción y el orgullo de verme concluir una carrera. Muchas gracias por su atención.